¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Elite Joe Y como es de costumbre otro viernes en el cual volvieron a sacar más cosas en Asphalt 9 Que es este hermoso que están viendo ahora mismo en pantalla Es el Ferrari J50 Que a este auto le sacaron un evento en multijugador que va a ser el único que se va a poder utilizar Así que mucho ojo, maxeenlo Pero ahí tendrán oportunidad para maxearlo ¿Por qué? Porque también sacaron un evento que será solamente de él Así como esos típicos de que son para jugar mucho repitiendo Y unas cartas gratis que van a ser solamente con el Ferrari 488 Y el BLF, no estoy muy seguro No me acuerdo de Force, será Force Y pues van a ser 10, así que van a tener 10 cartas gratis Yo el auto lo tengo a 3 estrellas Y pues ya casi lo tendré a 4, me falta muy poco Así que yo no me voy a preocupar Y bueno, ahorita yo les voy a explicar más o menos cómo poder conseguir el tiempo del Ferrari Y poder conseguir todos los premios así para que puedan mejorar este auto Así que yo les recomiendo que la verdad este auto lo mejoren al máximo Porque pues lo van a usar en multijugador Y tal vez más adelante si es con el Zembo Así que si tienen algo muy grande chicos, así que estén muy atentos a este canal Y bueno, vamos por allá para ver el video Y ustedes pueden aprender a cómo alcanzar ese tiempo Así que vamos por allá Estamos a punto de comenzar Iniciamos a cómo conseguir cartas gratis para el Ferrari J50 Primero Sanky Recto Toma este túnel amarillo Está muy bonito Sacan Showway Deserran por un poco Otro Showway Esta pista se parece mucho a la que jugamos a hacer al principio Muy similar Solo que muy muy corta Así que solo dura como 40 segundos Pero bueno, tomamos esta rampa Deserrancamos un poco Aquí vamos perfecto De aquí están Chon Showway Pero tranquilos porque viene a otra curva Y de aquí nomás toman la rampa de túnel Y ya llegan a la meta O sea, ¿qué es esto? Es muy rápido Sí, ya sé Así que no se preocupen Es algo muy muy sencillo Y les deseo bastante suerte chicos Yo sé que pueden lograrlo Confío en ustedes Si confían en mí Yo confío en ustedes Es decir la cosa chicos Y bueno Espero que les haya gustado chicos Que le den like Que lo compartan con todos sus amigos Este ha sido AlipJob Su servidor como siempre Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!